¡Gracias! 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 En el día de mi año Me congelaba en la plaza Solo para verla pasar Y alta vez tanto voladas Se arrasaba el viento Y se arrasaba Ángel 12-06 Esperando de morir Queda tu rey el vacío Hoy me enamores No hay tiempo La tarde En el día de mi año Me enamores de la vida Y me enamores de la vida O sea que me enamores de la vida Y me enamores de la vida Y me enamores de la vida La botella entró a las cuatro y atravesó el zaguán Él escuchó sus pasos y la vio entrar sin llamar La chica sometió a la espita en hueso Con la cabeza abierta se le acudió A medio vestir del día a los pies de la cama La sangre puso quedaba yo en la plaza Igual Antes los seis de los seis Esperándome el poder Que la subida cumple y el hielo sí Hoy vencó a los pies de la cama Y el tiempo No está bien No está bien No está bien No está bien La chica sometió a los pies de la cama Esperándome el poder Aplausos Aplausos